¡Opa, bravo! ¡Opa, valente! Más que a nadie en este mundo A una madre hay que querer Más que a nadie en este mundo Porque ya no dio la vida ¿Para qué quieres más orgullo? 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 Y a una madre hay que querer ¡Opa, valente! ¡Opa, valente! ¡Opa, valente! ¡Opa, valente! ¡Opa, valente!